¿Qué tal? Bienvenidos a Meridiano 90, producción estelar de la Opinión de Yucatán. Felipe Cervera Hernández coordinará la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado. Un llamado, hay que renovar esfuerzos contra la influencia. El gobierno, la Secretaría de Salud, sí, claro, los ciudadanos también. Guachicoleros en progreso. Cuando se nos da a imaginar, pues sí, ya los tenemos ahí. Tenemos también interesantes entrevistas con dirigentes de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos. Enrique Peña Nieto instruye a efectuar ajustes necesarios en el gasto. El Congreso tendrá el mayor número de mujeres en la historia. El gobierno de Estados Unidos expresa su rechazo a la legalización de drogas en México. Nosotros también. Vamos a la información. En reunión de trabajo, los diputados electos del Partido Revolucionario Institucional manifestaron a su dirigente estatal, Carlos Sobrino Argaez, su acuerdo unánime para que Felipe Cervera Hernández, diputado electo por el séptimo distrito local, encabece la bancada priista en el Congreso del Estado. En ese marco, Sobrino Argaez precisó que la experiencia y trayectoria de Cervera Hernández, en conjunto con el trabajo de cada uno de los diputados electos, será clave para impulsar una agenda que privilegie el desarrollo del Estado y el bienestar de las familias de Yucatán. Bien pues, déjeme continuar diciéndole que autoridades estatales renovarán esfuerzos para fortalecer las medidas de prevención ante la influenza, con acciones específicas orientadas a evitar la propagación de la enfermedad entre la población yucateca. La Secretaria General de Gobierno, Marta Gólvora Sánchez, resaltó la importancia de generar conciencia entre la sociedad sobre el cuidado de la higiene para evitar más contagios, así como fomentar cada vez más, desde la persona, el hogar y el espacio público, las recomendaciones para no contraerla. Gólvora Sánchez recomendó que en caso de presentar los síntomas emitidos por la Secretaría de Salud, se acuda al médico, no se automedique, para recibir el diagnóstico y en su caso, la atención y el tratamiento oportuno para una adecuada y pronta recuperación. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, AFI, informa que se han reportado casos de personas que haciéndose pasar por servidores públicos, ofrecen becas a cambio de dinero, utilizando formatos con logotipos oficiales de esta dependencia, así como de la Secretaría de Administración y Finanzas. Se reitera que el personal de la AFI no ofrece becas o apoyos económicos de cualquier índole y bajo ninguna circunstancia, por lo que se recomienda a la ciudadanía no dejarse sorprender por estos falsos funcionarios. Si se desea verificar la autenticidad del personal que le visita, puede hacerlo a través del Centro de Contacto Telefónico al teléfono 93030000 o en la página www.aafy.yucatán.gov.mx-transparencia Fígúrese que al fin de la medianoche se originó un incendio en uno de los ductos que conducen combustible desde Pemex, pasando por la terminal remota del puerto de Progreso hasta la ciudad de Mérida. Esto a la altura de la comisaría denominada Paraíso. Bueno, pues el Paraíso ardió. El fuego ha sido intenso, alcanzando llamas de más de 10 metros de altura y una columna de humo de alrededor de 100 metros, por lo que fue necesario retirar a los pobladores de esa comunidad. Se supo que hay un vehículo incendiado, una persona con quemaduras en el 85% de su cuerpo, otra detenida, por lo que se presume que el fuego fue intencional o al menos un accidente derivado de un ilícito. Y se investiga si se trató el robo de combustible que comúnmente conocemos usted y nosotros como huachicoleo. En el marco de la 52ª Convención de Veterinarios Especialistas en Cerdos, habla para opinión el presidente de la asociación y la principal galanonada. Es el 52º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos. Me encuentro con el presidente nacional, don Vicente Casillas. Doctor, un placer saludarle. Para mí Mérida es mi segunda casa. Y ahora lo he dicho y lo diré por la calidez y la amabilidad de muchos amigos de aquí. Oiga, ¿cuántos congresistas se trajeron? Bueno, ahorita van registrados casi, exactamente no lo tengo, pero casi 1.400 van registrados. Y bueno, el lema de la convención es romper paradigmas. ¿Como cuáles en la porcicultura? Bueno, uno de ellos es el cambiar la fecha. Indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque para mí un gran reto era de hacer este congreso en Mérida. Es porque iba a ser al extremo de la república, ya que estamos acostumbrados mucho al centro. Y otra es tantas bellezas que tiene naturales y gastronómicas aquí en Yucatán. Íbamos a competir con todo esto, con todo el turismo. Entonces decidimos cambiarlo de martes a viernes. Eso es romper paradigmas. De 1997 que cambiaron los sistemas de producción, la porcicultura ha ido en auge. Y ahorita, con lo del Tratado de Libre y Comercio, precisamente ahorita que se pusieron los aranceles, pues tenemos un nicho de oportunidad donde los productores en México pueden hacer algo muy importante. Tenemos un déficit de producción que se ha dado a la importación de la carne durante muchísimos años. Ahorita hay varias de las empresas mexicanas interesadas en aumentar la producción, precisamente para ir disminuyendo esa diferencia del déficit de producción, lo cual va a ser que se calcula que la producción en México crezca por lo menos en el 3%, se dice el 3.1%, pero ha llegado a un máximo del 7% en algunas zonas del país. Y hablando de otras cosas, la 64ta legislatura que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre estará conformada por el mayor número de mujeres en la historia del país, reduciéndose así la brecha en la paridad de género, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De acuerdo con datos del programa de resultados preliminares, el PREC, el Congreso de la Unión podría quedar conformado por 240 diputadas y 63 senadoras. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos manifestó su rechazo a la posibilidad de que México legalice todas las drogas, en alusión a la propuesta del gabinete de Andrés Manuel López Obrador de considerar la despenalización de ciercos narcóticos. La vocera presidencial Sara Sanders enfatizó que no apoyará ninguna política que resulte en la llegada de más estupefacientes a su país. Con esto terminamos las noticias de hoy, recordándoles que mañana les esperamos en otra edición de Meridiano 90, la producción de la Opinión de Yucatán. Javier, muchas gracias. Gracias Feli, bienvenido nuevamente a los noticieros de Opinión. Un placer. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!